nuestra paisana nati natacha estuvo compartiendo junto a la bichota carol g en su segunda noche en el hard rock stadium a toda capacidad bienvenidos a un vídeo más recuerda si es la primera vez aquí en el canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones vayas a facebook le des a seguir comentes y compartas nuestro contenido familia la dominicana nati natacha nuestra paisana estuvo compartiendo junto a nuestra bichota carol g en su segunda función en el hard rock stadium completamente lleno a capacidad usted sabe que esto tiene una capacidad valga la redundancia de más de 75 mil personas y la bichota carol g lo llenó por dos noches consecutivos y aquí vamos a ver unas fotografías que compartió nati natacha junto a nuestra bichota carol g aquí está que la compartió nati nata junto a nuestra bichota carol g esto era en el camerino mucho antes de la bichota salir al escenario a comerse el escenario a romper con todo y continuamos viendo una mujer haciendo historia en su totalidad porque lo que ha hecho carol g ciertamente no lo ha logrado ninguna otra artista latina y qué bonito ver a la dominicana aquí nati natacha junto a su pequeña compartir con nuestra bichota carol g ahí la vemos a ellas dos bien bonitas bien hermosas y lo que pide el público en su mayoría hay un 90% de los comentarios que piden una colaboración entre nati natacha y nuestra bichota carol g que también a nosotros nos encantaría esto es hora ya es tiempo mujeres empoderadas dos artistas grandes de la música latina y vamos a ver algo bien bonito que escribió nati natacha le vamos a dar zoom por aquí para poder leer lo que puso nati natacha aquí miren dice nati natacha hoy vine a disfrutar de tus logros vibrando bonito con una familia que nos regala la vida arroba carol g y etiqueta también a la pequeña y nati natacha en este escrito que está bien bonito bien bien bonito nati natacha ahí considera a nuestra bichota carol g como una hermana y a mí me encanta ver esto me encanta ver esta unión que compartimos esta fotografía en nuestra cuenta de instagram inmediatamente nati la subió y vaya síganos por allá para que usted vea todo lo que nosotros publicamos que no lo compartimos a través del youtube o a través de la plataforma de facebook por ahí a través de instagram las noticias son más rápidas más en caliente y como decía aquí está un comentario de nosotros dos artistas de verdad mujeres empoderadas la única mujer que no envidia como otras que bellas creo que ya es tiempo de una colaboración reinas un tema ya han grabado varias canciones en cualquier momento puede venirse esta colaboración uno de los juntes femeninos más esperados que ciertamente nosotros también tenemos por ahí una orejita de que ya nati natacha y la bichota carol g tienen varias canciones por ahí archivadas ustedes saben que estas artistas graban con otros y hay veces que las canciones duran un año dos años para salir a veces hasta más porque ciertamente esto es un proceso esto es un trabajo entre disqueras entre equipos de trabajo y cosas así pero a pesar de que la mayoría de que la mayoría de las personas en los comentarios están pidiendo una colaboración entre carol g y nati natacha no pueden faltar las personas que poco a poco dejan caer su veneno dejan caer su veneno y es que mucha gente dice en los comentarios pero estas dos no se soportan como que ahora están juntas y quien le dijo a ustedes que carol g y nati natacha no se soportan quien ha dicho eso también hay muchos que están diciendo no porque nati nati natacha ahora está lambiendo porque no está sonando y carol g está en su mejor momento esto no es así gente esto no es así nati natacha no tiene por qué estar lambiendo es una artista grande también al igual que carol g y y existe un respeto mutuo entre ambas porque si no hubiese existido ese respeto entre ambas artistas pues este momento no hubiese sido una realidad este momento yo no lo veo como una hipocresía de la industria como mucha gente también ha querido vender no este junte de nati natacha y carol g yo lo veo como algo totalmente sincero y si los hombres del movimiento una pregunta si los hombres del movimiento siempre usted lo ve más unidos que tienen un movimiento aparte como quien dice porque las mujeres no se pueden unir porque las mujeres tienen que estar cada una por su lado no no tiene que ser así así es que veo yo como una falta de respeto hacia nati natacha y también hacia nuestra bichota carol g muchos de los comentarios que han puesto ahí completamente despectivos hacia ellas dos y nada yo quiero resaltar que este momento fue muy bonito como también otro pero antes de entrar al otro punto quiero que usted me deje aquí debajo también si desea una colaboración entre la bichota carol g y nuestra paisana nati natacha porque desde aquí desde cartel tv si lo deseamos y mucho mucho deseamos esta gran colaboración de dos grandes artistas lo otro que quiero destacar es que la bichota anoche mientras estaba presentando media hora antes empezó a llover luego se paró y continuó como 26 minutos luego de la bichota iniciar su show pero la lluvia no daña mi fiesta como dice el dicho la lluvia no daña mi fiesta aquí está y podemos ver que la bichota continuó su show su espectáculo por todo lo alto a pesar de la lluvia a pesar de todo el público que estuvo ahí se pudo disfrutar de principio a fin este concierto de la bichota carol g que también hay otras imágenes aquí de nati natacha disfrutando aquí y bailando mirando el concierto de nuestra bichota con su pequeña y nada familia ven aquí ella comparte esta escena del público que eso estaba lleno a su totalidad y y nada familia quiero que usted aquí debajo de la caja de los comentarios me deje su opinión acerca de esto se despide de ustedes en manuel estepa en estos cartel tv nos vemos en la próxima ah